Muy bien, música, para no tirar el saldo de las pasadas. Muy bien, música, para no tirar el saldo de las pasadas. Muy bien, música, para no tirar el saldo de las pasadas. Muy bien, música, para no tirar el saldo de las pasadas. Muy bien. Muy bien. Muy bien.